...lingüística, decano electo por tres periodos consecutivos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Una larga trayectoria académica, vamos a hablar en principio de sus expectativas y lo obtenido en estas elecciones del pasado 9 de junio. ¿Cómo se siente si se alcanzaron esas expectativas de elecciones? Muchas gracias por tenerme aquí, estoy muy complacido de acompañarte. El proceso se desarrolló con entera normalidad, fue un proceso muy satisfactorio desde el punto de vista de la concurrencia de los universitarios. En esta nueva oportunidad, después de la frustración del 26 de mayo, los usebistas demostraron que están animados de vocación democrática y que entienden claramente cuál es el significado de estas elecciones para la universidad y para el país. Las expectativas se cumplieron, digamos, en una proporción importante. Es de lamentar que todavía no tengamos resultados oficiales definitivos, sino que hayan sido suministrados solamente resultados parciales, a veces un poco confusos y se han cometido algunos errores. Entonces, reconocemos el esfuerzo que hace la Comisión Electoral, pero hay que decir que su trabajo muestra algunas insuficiencias y que esperamos que estas se corrijan lo antes posible. Ahora, profesor, hablando de su plancha, consenso académico, ¿toda la fórmula logró los objetivos? ¿Solamente usted? Dos de los integrantes de nuestro equipo. ¿Cuáles son? Dos de los aspirantes. La candidata a secretaria, Vilma Núñez, y yo mismo. Nuestro candidato a vicerector académico, el profesor Arturo Alvarado, y nuestra candidata a vicerector administrativa, Yudi Chaudarí. Infortunadamente, de acuerdo con las cifras que tenemos hasta este momento, no pasarían a segunda vuelta, pero necesitamos esperar que los resultados oficiales, en forma definitiva, nos sean proporcionados. Ahora, candidato, ¿qué lo diferencia para estas elecciones del 30 de junio? ¿Qué lo diferencia de Humberto Rojas? ¿Por qué usted debería ser el rector de la Universidad Central de Venezuela? ¿Y qué lo diferencia de la administración que está saliendo de Cecilia García de Rocha? ¿Por qué los usevistas deben votar por su plancha? Bueno, hemos hecho al electorado universitario una oferta de renovación institucional integral. Comenzamos por la renovación del propio liderazgo universitario, que pensamos que debe reforzar su componente intelectual, que ha estado supeditado al componente político en el ejercicio de la alta función directiva en la universidad. Ese liderazgo debe ser un liderazgo fundamentalmente intelectual, lo que no significa en absoluto que carezca de una dimensión política, y lo que tampoco significa en absoluto que la política sea una actividad ajena a la vida universitaria. No lo es. La universidad debe tener presencia activa en el debate público nacional. Candidato, citando una de sus frases en sus redes sociales, el rector de la universidad no puede confundir su propia voz como individuo con la voz de un conglomerado diverso. ¿A qué se refiere con esto? Pues me refiero a que el rector puede tener opiniones personales respecto de muchas cosas, de los procesos sociales, políticos, económicos, culturales de la vida nacional, y sobre materias pertenecientes estrictamente al ámbito universitario. Y hay una dimensión personal en esa opinión. No es la opinión del rector la opinión de la universidad en su conjunto. Porque la universidad es una comunidad humana de carácter plural, que no posee una voz única, sino una voz coral, una voz innumerable. De manera que esto debe entenderse claramente porque la participación de la universidad en la vida activa de la nación, de la que no puede estar separada, debe hacerse a través de las múltiples visiones que en la universidad surgen a propósito de los problemas de la sociedad venezolana y del mundo contemporáneo como tal. Eso es lo que quiero decir con eso. Ahora, candidato, hablando en materia administrativa directamente, han sido muchas las propuestas que se presentaron durante estos días de campaña de los siete candidatos, específicamente para manejar los bienes de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cuál es la propuesta concreta de Víctor Rago? Una propuesta de administración pulcra de los recursos de que disponga la universidad a través de un proceso permanente de información a la comunidad universitaria y a la opinión nacional también de cuál es el volumen de esos recursos, de en qué se invierten, de cómo se ejecutan los proyectos y las actividades institucionales que se financian con ellos. Transparencia es la palabra clave aquí. La comunidad universitaria debe estar informada de cuál es el volumen del presupuesto y de cómo ese presupuesto se administra y se ejecuta. Hay que decir que ese presupuesto ha sido severamente limitado por el gobierno nacional que mantiene una política incomprensible para nosotros de restricción presupuestaria y que la universidad debe presionar y la propia sociedad que ha de reconocer en la universidad una institución fundamental debe ejercerse presión sobre el gobierno nacional para que entienda que privar de recursos a la universidad no es algo bueno para el país porque la universidad es una institución al servicio del país y de la sociedad venezolana. Recursos pulcramente administrados, comunidad universitaria y opinión nacional debidamente informada de ese proceso de ejecución de recursos. Ahora, con respecto a la participación o a la interacción entre el gobierno nacional y el rectorado de la Universidad Central de Venezuela, sabemos que con esta administración que está saliendo de Cecilia García Arocha fue bastante atropellada la relación entre ambos entes que propone Víctor Rago. ¿Va a tener una comunicación un poco más dada con el gobierno nacional para esta administración de Víctor Rago? Nos proponemos fundar la interlocución necesaria con el gobierno sobre bases nuevas. Al gobierno pretendemos convencerlo de la necesidad imperiosa de que los recursos que la universidad necesita para cumplir su cometido deben serle proporcionados. Al gobierno le vamos a decir que el actor político que es él y el actor académico que es la universidad están en la obligación de entenderse, de ponerse de acuerdo sin necesidad de que haya que hacer concesiones indebidas en ningún sentido para que esas relaciones puedan funcionar. Una relación respetuosa puesta de manifiesto expresada en el discurso que la institución académica sabe producir, sabe emitir para que el gobierno entienda cuán importantes son las universidades sobre todo las del sistema público nacional para la vida del país que son instituciones al servicio del país no al servicio de los gobiernos que son temporales sino al servicio del país que es una entidad permanente. Bien, estamos conversando con Víctor Rago candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela ya ganó en una primera vuelta electoral el pasado viernes 9 de junio se debate junto a Humberto Rojas en un segundo comicio el próximo 30 de junio conversamos con él sobre sus propuestas para estas elecciones vamos